Atención Venezuela, noticia de última hora. La cruda realidad en Venezuela. 22% de los estudiantes dejan de asistir a la clase por trabajar para ayudar a sus padres. El pasado mes de marzo, la red de observadores escolares perteneciente a la Asociación Civil con la Escuela reveló los resultados obtenidos en la encuesta Situación Social y Económica de Docente y Estudiante 2022-2023. De acuerdo con los docentes entrevistados, al menos 22% de los estudiantes faltan a clase porque deben trabajar para ayudar económicamente a sus padres. El informe detalla que las edades de los estudiantes que trabajan se encuentran entre 6 y 17 años de edad, pero el rango más habitual está entre los 12 y 14 años. Asimismo, los educadores consultados también precisaron la frecuencia de estudiantes que elaboran y su porcentaje por edad y sexo. De 6 a 8 años, varones. De 9 a 11 años, varones. De 12 a 14 años, varones. Y de 15 a 17 años, varones. 31 es un 34% y hembras 37 a un 47%. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios se le bendiga mucho.